Como parte del operativo Querétaro Seguro, en el que participan autoridades de los tres órdenes de gobierno y el ejército mexicano, se detuvo una persona con grandes cantidades de droga, esto en el fraccionamiento Valle de Santiago. Fue sobre el bulevar Peña Flor, en la colonia Valle de Santiago, la madrugada del viernes, cuando se aseguró a Juan Manuel Pacheco Aguilar como probable responsable de los delitos contra la salud. Justamente en esta calle, las autoridades observaron a Laura detenido, quien al ver a los uniformados intentó huir. Cuando se le dio alcance, se le descubrió una bolsa de plástico que contenía hierba verde seca, con las características similares a la marihuana, siete bolsas de plástico en color blanco con la misma hierba, una bolsa que contenía cristales traslúcidos similares a la metanfetamina, una bolsa de color negro que contenía piedras de color blanco similares a la cocaína y dos bolsas con cierre hermético, con un fragmento sólido en color negro. Es aquí en la zona norte de la ciudad donde se presentó una importante detención por parte de elementos de la Policía Municipal de Querétaro, una persona que al parecer portaba diversas sustancias prohibidas. Autoridades municipales informaron que esta persona reconoció que dichas sustancias las iba a entregar a otro sujeto. Además, también fue ubicada otra bolsa similar a la que llevaba. En su interior se localizaron seis bloques con cinta canela y una bolsa transparente que contenía hierba verde seca, con características similares a la marihuana. Por estos hechos, José Manuel Pacheco Aguilar fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público especializado en la investigación de narcomenudeo. Juan Carlos Ravling, Noticieros Televisa.